Tenemos graficados locales de San Salvador, el tránsito de Boquerón, el Picacho, y estarían los sismos ubicados en los alrededores de Cantón Álvarez, es decir, en la zona de la carretera que conduce desde Santa Tecla hasta Quezaltepec, en toda esa zona es donde habían estado ubicados los sismos. Hacemos también la aclaración, que es bien importante que todos sepamos que los sismos no pueden predecirse, el sismo es un fenómeno geológico que en nuestro caso no podemos predecirlo porque nosotros tenemos fallas locales y muchas veces los sismos suceden y lo único que podemos hacer es informar en el momento que está sucediendo, en ningún lugar del mundo pueden predecirse los sismos. En otros países lo que hacen es informar que el sismo está sucediendo y todavía la onda sísmica no ha llegado hacia ese lugar donde se está informando, pero repito, los sismos no pueden predecirse. Entonces, esto es lo que tenemos, mañana vamos a tener más información, pero todo indica que esto se origina por un fallamiento local.